¿Se siente? Monedero. ¿Cómo estamos? ¿Todo bien? Qué bueno. Nos volvemos a ver. La espada de Bolívar. Por América Latina. Qué bueno. Y más allá. Qué bueno. Cuánto por aprender, cuánto por aprender de América Latina. Qué buena jornada, la de ayer, ¿verdad? Estuvo interesante, sí. Sí, porque ha dicho usted algo, o has dicho tú algo ahí importante, y es que no seamos consumidores pasivos, sino que estemos de alguna manera también interactuando, aprendiendo, escuchando, dialogando, dudando de lo que se escucha, no sentarte solamente a recibir. Entonces yo creo que ayer en el debate que teníamos también preguntábamos a la gente y creo que eso... Y creo, Monedero, así como han surgido grandes movimientos socioculturales, políticos, en el seno de las sociedades, el 15M en España, en Venezuela el Caracazo, y luego el 4 de febrero, y luego en los años 2000 surgió el Foro Social Mundial. Así creo que hay que plantearse grandes metas hacia el futuro para democratizar el uso de las redes sociales y construir un poderoso movimiento alternativo de redes sociales, mundial. Porque las redes sociales nos unifican a todos, inclusive en todos los idiomas. Tú ves, de los grandes creadores de contenido, en redes sociales hay uno que tiene 192 millones de seguidores, un africano, y él no dice una palabra, él todo lo hace con imágenes, al estilo de Marcel Marceau, al estilo de Charles Chaplin. No hace falta que tú hables ruso, inglés, francés, portugués, español, para que te entiendan, y él lo ha demostrado. Así que creo que sería pertinente pensar, estudiar, diseñar la construcción de un poderoso movimiento de movimientos de redes que impacten la vida de las redes sociales y la comunicación y la cultura mundial en función de una alternativa humana, verdaderamente viable. Es por abajo, además. Son reflexiones. Decía un autor que las montañas y las multitudes se unen por la base. Entonces, como que, cuando nos horizontalizamos, que fue la magia del 15M. Hay un autor presidente que tiene una idea importante, y él dice que hay momentos en donde los pueblos despiertan, y luego que hay momentos en donde los pueblos se duermen. Él decía que con la revolución francesa hay un despertar de la historia, cae la monarquía de los Borbones, que le habían regalado a Napoleón la corona, eso ayuda a la independencia de América Latina, arrastra todo un proceso de independencia en Europa, las revoluciones del 48, de 1830, pero en la comuna de París se frena y se duerme la historia. Despierta otra vez con la revolución rusa, y otra vez arrastra a todo el mundo los pueblos organizados ahí en el partido político, y otra vez extiende su emancipación. Pero otra vez cuando cae la Unión Soviética, cuando es el atentado contra Salvador Allende, en esos 20 años otra vez vuelve a dormirse la historia. Y él plantea que hay un tercer despertar de la historia. Él lo sitúa en las primaveras árabes, pero yo creo que nace aquí. Yo creo que nace en el 82, es cuando en México el PRI se hace neoliberal con Miguel de la Madrid. En el 88, seis años después, hay por vez primero una candidatura popular al margen del PRI, con Cuauhtémoc Cárdenas, y que ya estaba ahí. López Obrador, que se retira la semana que viene, que va a haber elecciones allí. Un año después del 88 que le roba a las elecciones es el Caracazo, que es también una respuesta contra el modelo neoliberal. Totalmente, la primera respuesta popular, insurreccional, contra el FMI y el neoliberalismo en América Latina. En Europa tardamos un poquito más en montar los movimientos antiglobalización, porque aquí es donde se empezó a sufrir, y por tanto donde antes empieza el dolor, antes los pueblos despiertan. Reaccionaron, correcto. Entonces, claro, aquí de repente gana el presidente Chávez de las elecciones, Lula, Correa, Evo, Néstor, Lugo, vuelve el sandinismo. Claro. Entonces, ahí se hace un polo tan fuerte, postneoliberal o crítico con el modelo neoliberal, que va a ayudar mucho a la crisis actual que tiene este modelo que ya no nos da más soluciones. Y que es cuando las élites se han asustado y empiezan a llamar al plan B del capitalismo en crisis que siempre es alguna forma del fascismo. Ahí es cuando llaman a Bolsonaro, llaman a Milley, llaman a Díaz Ayuso en España... ¿Cómo se llama el autor de ese libro? Se llama Alain Badiou. ¿De dónde es el tipo? Se llama El despertar de la historia, es un francés. Regálamelo. Prometido. Consíguemelo, porque es muy interesante. ¿Tú lo tienes? ¿Y por qué no me lo has regalado? Ah, viste, porque me interesa mucho esa teoría, porque lo estábamos hablando precisamente en un podcast que hice con un brasilero mexicano muy interesante. Ah, lo vi. Diego Ruzarín. Lo vi. Muchacho marxista, inteligente, influencer. Y hablábamos de ese tema del despertar de la historia, como le llamaba Alí Primera, el despertar de la historia. Y nosotros hemos vivido esos ciclos, despertar, adormecimiento, pudiéramos llamarse. Es una forma de enfocarlo. Despertar y adormecimiento. Un gran despertar, el surgimiento de la generación de libertadores y libertadoras. Pudiéramos decir que en Venezuela y en América del Sur y en América Latina, ese despertar tuvo su apogeo, su momento cumbre entre 1810 y 1830. En esta época, 1824, el libertador Simón Bolívar va a andar en Lima, Perú, con Antonio José de Sucre, los dos gigantes. Venía de haberse conocido con José de San Martín. Y su proyecto era derrotar los últimos vestigios del dominio español, del dominio imperial, colonial, de esa época. Luego vino un periodo de traición y adormecimiento. Luego tuvimos otros periodos de predespertar y despertar con Ezequiel Zamora, 1846-1848. La gran insurrección campesina para retomar las banderas de Bolívar. Eso se conoce muy poco en Venezuela y muy poco en el mundo. Y luego vino la gran revolución federal, popular, prosocialista. Con Ezequiel Zamora, 1859. Ezequiel Zamora es una especie de Emiliano Zapata. Que en Venezuela derrotó los ejércitos de los godos. Los campesinos a caballo, ¿no? De los apellidos, campesinos, mulatos, indios, el pueblo de a pie, el pueblo descalzo. Y él hizo de todo ese pueblo otra vez, como hizo Bolívar, un ejército. Y se fue y derrotó y destrozó al ejército oligarca, que tenía a todos los millones del mundo. Ezequiel Zamora. Y luego lo mataron. Lo traicionan a quienes lo rodeaban. Y después vino un periodo de traición, adormecimiento. Después hubo un periodo de predespertar, pero no llegó a un despertar. Empezando el siglo XX. Igualmente con Cipriano Castro. Nacionalista, también bolivariano. Y fue traicionado por su compadre, que era el vicepresidente, Juan Vicente Gómez. Quien instaura una dictadura brutal, sanguinaria, apoyada, primera dictadura y golpe de Estado, apoyada por Estados Unidos, por las petroleras. ¿Cuál fue el objetivo de ese golpe de Estado y la dictadura? Robarnos el petróleo, porque ya Venezuela comenzó a ser la primera productora de petróleo del mundo. Monedero. 1920. Vino un periodo largo, oscuro y de adormecimiento. Y después vinieron periodos extraños, de esperanza limitada, esperanza controlada, hasta que en 1958, 23 de enero, hubo otra esperanza. Un despertar corto, que fue también traicionado, adormecido, acabado. Hasta que llegó el llamado Caracazo, hasta que llegó Chávez y hubo este periodo de despertar que el pueblo mantiene renovado, activo y que amerita mucho esfuerzo para mantener a los pueblos, que los pueblos no se han engañado, no se han manipulado, no se han adormecido. Decía Bolívar, en aquella época, alertaba, por el engaño y la mentira, se nos ha dominado más que por la fuerza. Un pueblo ignorante es instrumento ciego de su propia destrucción. Como una profecía, así fue durante siglos y afortunadamente en esta época histórica nos venimos venciendo el adormecimiento, el engaño y la manipulación. A propósito de tu libro y de tu reflexión. Andaba, recuerdo que andaba yo en las plazas de Madrid, el 15M, y me llamó el comandante. ¿Verdad, chico? Sí. Porque él veía aquello y dijo, decía, monedero, habéis despertado. Un poco, presidente, pero no se emocione tanto. Porque estas cosas van más despacio. Es verdad que fue un despertar. En España, creo que en todos los lugares, primero es el movimiento social y luego es el partido político o la fuerza que lo representa. Pero primero es el movimiento social, siempre son los pueblos los que se levantan. Siempre hay que tratar de educar. Yo siempre he pensado esto. Siempre hay que tratar de buscar cómo el movimiento social logra crecer, desarrollarse, consolidarse, respetando sus reglas de juego, su diversidad, su estética, su forma de expresarse. Porque muchas veces tratamos de encallejonar en la idea de un partido político la riqueza de los movimientos sociales, la riqueza y la diversidad de los pueblos cuando despiertan y luchan. A veces es un error tratar de encallejonar en el esquema de un partido. Es una reflexión que yo toda mi vida la he tenido. Y por eso el comandante Chávez tuvo una visión gigantesca que yo mantengo. Yo la mantengo. Que es estimular el desarrollo y el crecimiento de la mayor diversidad y el mayor poder de los movimientos sociales. Todos los movimientos sociales. Que florezcan mil movimientos sociales con su identidad, con su estética, con su discurso, con su colorido, con su bandera. Y articular a los movimientos sociales también la diversidad unitaria de las fuerzas políticas. Porque a veces es muy difícil, lamentablemente, desde la izquierda, lograr esa visión unitaria que respete la diversidad y que apunte hacia el poder político. Porque solo con el poder político es posible transformar las realidades. Ahí, yo mi experiencia, no solamente se aprende todo en los libros, también la experiencia práctica. Y viendo lo que hemos hecho nosotros en España, viendo lo que se ha hecho en Europa, viendo también lo que se ha hecho en América Latina, yo me encontraba, también en la experiencia que yo he tenido aquí en Venezuela, era que el partido tiene que ser un partido en movimiento. Es decir, los movimientos también tienen problemas. Correcto. Los movimientos les ocurren a menudo como las olas en el mar. Que si no hay olas, pero que si no hay viento no hay olas. Correcto. Y cuando el viento cesa, el movimiento corre el riesgo de desaparecer. Ahí el partido es importante que ayude generando la estructura. Pero un partido sin movimiento se anquilosa, se burocratiza, se pierde la escucha. Cuando fui a visitar a Lula, a la cárcel, a Curitiba, que me invitó, una de las cosas, lo puedo decir públicamente, una buena parte de la conversación fue sobre el presidente Chávez. Donde él me decía, ojalá lo hubiéramos escuchado más. Me dijo Lula en la cárcel. Y él planteaba, él me dijo lo de crear un Banco del Sur y no le hice caso. Él planteó que creáramos un Ejército del Sur. Y yo lo veía, pero teníamos que haber impulsado más. Y él también en esa charla me dijo, el gran error que cometí fue que el partido lo dejamos cerrado hacia el pueblo. El partido tenía que haber estado abierto a la gente. Y la única garantía de que eso ocurra es que el partido sea parte también del movimiento. No que vaya el movimiento a querer dirigirlo, a querer armarlo, colonizarlo. No. El movimiento tiene su lógica, tiene su propia locura, su propia imaginación, su propia fuerza. Y debe tener su propio plan, su propia dinámica, su propia energía. Todos los movimientos sociales de campesinos, campesinas, de indígenas, pescadores, trabajadores, trabajadoras, mujeres, juventud, estudiantes. Ahora, yo creo que es posible lograr un punto dinámico y armónico entre el desarrollo de fuerzas políticas, llámese partidos o movimientos políticos, que estén conectados con la sociedad, que interpreten, que escuchen a la sociedad, que encarnen las luchas de la sociedad. Y movimientos sociales que no rechacen a los partidos, por el contrario, que se articulen para la lucha por el poder político. Porque la izquierda y el movimiento revolucionario del mundo debe seguir buscando la transformación de la sociedad con la búsqueda de un nuevo poder. Construir el poder social, construir una nueva hegemonía comunicacional, cultural, para buscar la transformación del Estado, la transformación de la sociedad. No podemos abandonar jamás, jamás, bajo ninguna circunstancia, la lucha por el poder político para transformar la sociedad. Creo que en Venezuela poco se conoce esto en el mundo, nuestra experiencia. Nosotros tenemos aquí más de 200 movimientos sociales en su diversidad sectorial, nacional, territorial. A nivel de las fuerzas revolucionarias tenemos 11 movimientos y partidos políticos. El más fuerte, el más arraigado, que fundó el comandante Hugo Chávez, el Partido Socialista Unido de Venezuela. No me deje un hueco para que yo hable porque me... No, no, ya. Lo que estoy tratando de decirle a todos los que nos escuchan, la experiencia que hemos tenido, Partido Socialista Unido de Venezuela, tenemos algo llamado el gran polo patriótico, que agrupa al Partido Comunista de Venezuela, al Partido Patria para Todos, al Movimiento Electoral del Pueblo. El Partido Comunista y el Movimiento Electoral del Pueblo son de los partidos más antiguos del país, de la izquierda venezolana tradicional, histórica, luchadora durante más de un siglo. Tenemos también a Movimientos Jóvenes Socialdemócratas, como Alianza para el Cambio, Movimiento de Jóvenes que fueron de la oposición y se vinieron a las fuerzas bolivarianas. Tenemos un movimiento político muy poderoso, de raíces cristianas evangélicas, llamado el Hora, también muy poderoso. Y ha surgido un movimiento sociocultural, hace seis años, llamado el Movimiento Somos Venezuela. Está el Movimiento Revolucionario Tupamaro, está el Movimiento Partido Verde, primer partido ecologista que se funda en el país. Está el Movimiento UPB, de una luchadora social llamada Lina Ron. O sea, la diversidad, desde movimientos marxistas leinistas, movimientos marxistas, movimientos ecologistas, socialdemócratas, que están en la gran alianza del gran polo patriótico. Y este año surgió, de los movimientos sociales, de liderazgos comunales, de liderazgos sectoriales, de los movimientos sociales, un nuevo movimiento que se llama Movimiento Futuro, que es un nuevo movimiento que viene marcando una pauta y una fuerza nueva. Y es donde yo digo, bienvenido, todo aquel que venga a trabajar por la transformación, por el cambio, por la revolución en Venezuela. Mira, perdona, si me aceptas un jugo verde, un jugo verde cae bien a esta hora, porque te va serenando y te va preparando así para la reflexión nocturna. Yo en un libro que he entregado, que sale la semana que viene, he desarrollado una teoría buscando también la práctica. Y busco una metáfora y digo que de las cuatro cavidades del corazón, una la tenemos que rellenar con las instituciones. Correcto. La izquierda se ha equivocado cuando ha dicho que no había que pelear por las instituciones. La derecha estaba encantada cuando no nos presentábamos a las elecciones, cuando solamente estábamos en las calles. No, tenemos que ser los alcaldes o alcaldesas, tener las gobernaciones y tener los que escribimos las leyes en los países. Correcto. Eso es obligatorio y por tanto ahí hace falta el partido. La segunda cavidad, las calles. ¿Cuánto recuerdo al presidente Chávez cuando nosotros le asesorábamos diciendo, presidente, están tales trabajadores quejándose? Y nos dijo una vez, decirle que me lo pidan protestando en la calle. Es decir, la calle es donde el miedo cambia de bando, en España lo sabemos muy bien. Las calles es donde los conflictos no se cierran en los parlamentos, no se parlamentarizan. Las calles es el lugar de los movimientos sociales, es el lugar de la imaginación. Es el lugar de la... La dinámica natural de la vida de uno. De la reinvención constante. ¿Y nosotros venimos de ahí? Claro. No está siempre en movimiento. Es nuestra cuna, la cuna de las calles. Entonces... Segunda cavidad. La primera cavidad en las instituciones, la segunda cavidad del corazón, las calles. La tercera, el relato. El relato. Tenemos que militar en el relato. Estamos en un siglo XXI de las mentiras, de los bulos... Fake news, que llaman. De las fake news, de... Del intentar también paralizarnos, confundirnos, engañarnos, dividirnos, entretenernos. De manera que, al final, en esa confusión, el otro día leía una viñeta de un argentino que había un señor viendo en el ordenador, en la computadora, una noticia y a la hija le decía, pero papá, deja de leer mentiras. Y dice, pero ¿cómo va a ser mentira si coincide con lo que yo pienso? Es decir, hay una interiorización de negar cualquier tipo de pensamiento crítico. No. Tenemos que militar en el relato. Una de las cosas importantes que ustedes hacen aquí, y que es una de las victorias que ha conseguido el presidente López Obrador en México, es ganar el relato a la derecha. Que tienen todos los medios del mundo y toda la plata. Toma nota, ñañe. Tomen nota, compañero. Mira esto, bien interesante que trae Juan Carlos Monedero. Ganar el relato con la verdad de nuestro pueblo. Ganar militar y el relato. Tercera cabida. ¿Y la cuarta? Y la cuarta, presidente, no es la menos importante. La cuarta es la alegría. La cuarta hay que rodearla y llenarla de alegría. ¿Por qué? Porque lo que estamos diciendo a la gente es, tenéis que militar en el partido. Tenéis que militar en los movimientos. Tenéis que estudiar. Tenéis que estar en las redes. Tenéis que estar informándoos. Tenéis que estar comunicando. Al final uno se cansa. Y la única manera de que esto no nos agote es inyectarnos lo que llamaba Gramsci, ese gran pensador, el optimismo de la voluntad. Es decir, inyectar esperanza de que todo el esfuerzo sirve para algo. Y de que realmente el viaje, como decía el poeta Kabafis, está en el camino. Cuando llegues a Ítaca, no te pongas triste porque Ítaca esté vieja y destruida. Porque Ítaca lo que te ha brindado es la posibilidad de que hagas el camino. Yo creo que la alegría, que aquí aprendí la frase, somos mayoría, somos alegría. Y ahora hay una nueva frase. La esperanza está en la calle y no la para nadie. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Somos la esperanza, somos la alegría. Y digo con nuestro Señor Jesucristo, yo cristiano, tú eres un buen samaritano. Y todo buen samaritano tiene la protección y la bendición de Dios. Dios nunca abandona a un buen marxista. Ah, sí. Estoy de acuerdo, ¿vale? No había escuchado eso tan poderoso. Así le decía yo a Diego Ruzarín, tú eres un buen samaritano y yo soy un cristiano. Y digo con nuestro Señor Jesucristo, somos el camino, la verdad y la vida. En Venezuela somos mayoría, somos alegría. Tú bueno. Está muy interesante todas estas reflexiones, Juan Carlos. Ayer comentábamos que Mahoma y Jesucristo nunca se pelearían. Estoy leyendo, no traje los libros. Estoy leyendo dos libros. Uno me lo regaló el pastor, el apóstol Maldonado, que estuvo en Venezuela. Él es un apóstol muy reconocido en Estados Unidos, en el mundo. Y algunos pastores y pastoras de su iglesia me hicieron llegar. ¿Por qué creer en Jesús? Es un libro, pareciera un folleto, pero extraordinario. Los valores de nuestro Señor Jesucristo. Cómo nació, cómo se desarrolló, cómo se desplegó su poder. El ejemplo que dejó. El mundo antes y después de Cristo. Por algo es. Y la fuerza transformadora que dejó para el espíritu, que es la fuerza del amor. Yo vengo hablando de la civilización del amor. Así que he estado leyendo y releyendo este libro del pastor Maldonado. Y también, cuando fui a la embajada de Irán, con motivo del lamentable fallecimiento de mi hermano, amigo, Ibrahim Rais, el presidente de Irán, querido compañero. Era un hombre muy espiritual. Tuvimos largas conversaciones sobre Jesucristo, sobre Mahoma, sobre el futuro de la humanidad. Sobre la construcción de un gran diálogo de religiones, civilizaciones, culturas como base para construir la paz del futuro. El compromiso que tenemos para eso. Vino un clérigo allí en la embajada, varios clérigos, estuve con ellos, nos abrazamos, estuve en el rezo del Corán de los viernes, muy hermoso. Yo cuando escucho el Corán me transporto. Puede ser que en otra vida, no sé, estuve al frente de alguna religión. Es que condensan la inteligencia de la humanidad, igual que la Biblia tiene cosas maravillosas. Tiene cosas maravillosas. Tiene cosas terribles también, ¿no? Sí, entonces me puse, me regalaron el libro de la vida de Mahoma, el surgimiento del Islam. Te confieso que no lo conocía. Lo había leído muy por encima. Y con Mahoma me encuentro con Abraham, con Moisés, con Jesús y lo que tú dijiste ayer, Jesús y Mahoma, cristianos y musulmanes, tenemos que estar así unidos, junto a los buenos samaritanos, porque de nosotros depende construir un mundo distinto. La civilización humana, la civilización del amor, la civilización de los hombres y mujeres libres e iguales, donde se acaben las guerras, los imperios. Creo que vamos por muy buen camino en esa dirección. Hay que perseverar, Juan Carlos, perseverar. Mi mamá, yo lo he dicho muchas veces, yo soy un hombre de izquierda, mi hogar, mi papá, un hombre de izquierda, fundador del movimiento electoral del pueblo, con el maestro Prito Figueroa. Mi mamá, una cristiana de base, profunda cristiana, profunda, que me enseñó los valores de Cristo. Fue la primera que me puso una Biblia en las manos, mi mamá. Entre Cristo y Carlos Mars. Cristo, Carlos Mars, Bolívar, Chávez, ¿qué más? ¿Para qué más? Dicen. Lo tenemos todos, pues los bolivarianos. A Cristo y a Mahoma lo hubieran bombardeado ayer en Rafá, estos locos. Lo están bombardeando. Por hecho, ¿tuviera ahí Cristo en esas tiendas de campaña? Netanyahu es el herodes de esta época, que bombardea a los niños musulmanes, a los niños cristianos, que se pasa por encima de la Corte Internacional de Justicia, y que dice Estados Unidos, y que dice Europa. ¡Cállam! Silencio genocida. Silencio cómplice de los Estados Unidos de Europa, con uno de los genocidios transmitidos en vivo y directo, más terrible que ha vivido la humanidad desde la época de Hitler. Presidente, que alguien en Europa tenga poder, como lo tienen los presidentes de España, de Alemania, de Francia, de Italia, y no hagan todo lo que esté en su mano para terminar con este horror, para mí los convierte en cómplices de todos estos asesinatos. Y lo digo también por el presidente de mi país. Se va a reconocer, ay, a Palestina, está bien, pero les estamos vendiendo armas a los israelíes. Se pueden romper relaciones. Se les puede hacer un apartheid como el que hicimos con los sudafricanos cuando despreciaban a Mandela y a los negros. Yo creo que hay que darle tiempo al tiempo. Esos tiempos van a venir. Estoy seguro. Pues yo no aguanto más dolor. El genocidio. Yo no aguanto más dolor en la paz. No aguantemos más. Es impresionante en España las inmensas movilizaciones que ha habido de la juventud en las universidades, de la gente en las calles. Es como un 15M, pero ahora a favor del pueblo palestino, de la paz y contra el genocidio. Mira, permíteme presentarte el jugo verde de Nicolai. Salud. Este, mira, aquí le pones pepinillo, le echa manzana, jengibre, pejil. Le echa de todo, pues. Es una fórmula secreta. A mí me recuerda a Shrek. ¿Quién es ese? El dibujo animado ese. El tipo ese verde. Bueno, mírame, tipo uno verde yo. ¿Ah? Maduro Shrek. Bueno. Salud. Y entonces te oxigena el cerebro. Qué bueno. Te da energía. Y es absolutamente natural. No hace daño. El energético natural Nicolai. No te lo pierdas, pues. Salud. Fondo blanco. ¿Qué más traes por ahí, Juan Carlos? Traigo una... Tengo que ver con lo de la guerra. Vamos a ver. Estados Unidos está en decadencia. Yo le invito a la gente que nos está escuchando que vea esos videos de los alrededores de la ciudad de Los Ángeles, la ciudad de las estrellas. Con miles de tiendas de campaña. Ya no están ni siquiera en caravanas. Están en tiendas de campaña. Y cada vez hay más colegas míos, politólogos norteamericanos, que hablan del riesgo de una guerra civil en ese país. Estados Unidos está en decadencia. Y los que mandan en Estados Unidos, que no es el pueblo, que son grandes empresas, muchas de ellas armamentísticas... Los lobbies. ...de armamento, que son los que se están enriqueciendo con estas locuras. Bueno, ya han conseguido que haya una guerra en Europa, otra vez. Que no había una guerra desde que desmembraron Yugoslavia. Yugoslavia. Hay otra vez una guerra en Europa que hace dos años se podía haber parado. Bueno, hace dos años se planteó que Ucrania y Rusia se sentaran, querían sentarse, pero ni Estados Unidos, ni Europa les dejó sentarse a discutir la paz. Y había un preacuerdo ya. Había, claro. Listo para firmar. Y la orden del gobierno de Estados Unidos y de la élite de la Unión Europea fue, no se firma. Vamos a derrotar a Rusia, vamos a invadir a Rusia. Y ahí están, ahí están, con una guerra para justificar las grandes ganancias de las empresas armamentistas. El sinvergüenza de David Cameron, que fue primer ministro en Inglaterra hace tres días, dijo bienvenidas las muertes de los ucranianos porque en la relación calidad-precio está muy bien. Porque con un 10% de gasto militar hemos destruido el 50% del material bélico ruso y sin perder una sola vida norteamericana. Y lo dice con todo el absoluto descaro. Miserables, vale. Les dan igual las vidas que no sean las de ellos. Terrible. Entonces, bueno, lo que iba, presidente... Es como una etapa miserable de la decadencia de los viejos imperios, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por eso recuerda cosas de hace 100 años, ¿no? Esa decadencia de las élites que ya no atienden a su pueblo. Es mi ley que ayer le dice un pobre hombre, abran los galpones, repartan la comida. La gente no llega a fin de mes y le contesta con esa soberbia de la cruel. Él le dice, si la gente no llegara a fin de mes ya estarían muertos, ¿no? Le dice este señor. Pero a lo que iba. Guerra en Europa. Guerra en Oriente Medio. Alimentada por los Estados Unidos. Un genocidio contra Palestina. Un genocidio. Guerra en África, varias. Y el único lugar donde no hay una guerra y donde Estados Unidos no puede imponer su criterio es en América Latina. En términos geopolíticos, atendamos lo que esto significa. Estados Unidos no lo tiene todo claro en Europa. Le ha tenido que volar a Alemania el gasoducto Nord Stream 2 para cortar la relación entre Europa y Rusia. Pero allí más o menos hace lo que quiere Estados Unidos. Ha tenido que montar varias guerras en África. Tiene que organizar el genocidio para reforzar a Israel y justificar el poder de Israel para evitar que Irán u otros países puedan hacer en ese territorio su influencia. O sea, Estados Unidos tiene un agujero aquí. Y por eso creo, lo hablábamos ayer, han elegido a un tipo como Milley. Han fabricado a un tipo como Milley. A un bodrio como Milley. Que es el que tiene que, de alguna manera, representar lo que prometió en su día hacer Uribe y no lo cumplió. Que era, vamos a montar un Israel en América Latina. Correcto. Vamos a destruir la unión de América Latina. Vamos a destruir la ligazón, la integración y el camino de unión de América del Sur. Y vamos a destruir a un país emblemático, base fundamental de la existencia de nuestro continente como Argentina. Porque Milley tiene la tarea del trabajo sucio, sucio, como un sicario. Claro. Como un sicario. Destruir el Estado argentino. Destruir la economía argentina. Entregar el territorio, entregar las Malvinas. Que sirvan como base militar de Estados Unidos en Sudamérica. Y sencillamente luego destruir la cultura, la ciencia, la educación, la tecnología. La gran capacidad de la nación argentina para producir cosas hacia el futuro. Para conectarse con el siglo XXI. Llevarlo a la época de las cavernas. Y sencillamente convertir a la Argentina en una estrella más de la bandera estadounidense. Una colonia. Se entrega al territorio. Entregar las Malvinas. Y vencer las mentes. Y decir no hay alternativa. Ahora, como nos dijeron en los 90. Pensamiento único. Fin de la historia. No hay alternativa. El neoliberalismo es lo único que se puede aplicar. Y mira lo que resultó el neoliberalismo. Lo mismo está haciendo Milley. Con su motosierra. ¿A quién le aplica la motosierra Milley? A los abuelitos. A los humildes. A los humildes. A los trabajadores. Para destruir la ciencia y tecnología argentina. Que es una de las más poderosas del continente. Para destruir la educación argentina. Para destruir su economía. La industria argentina. Da vergüenza ver a los jefes gremiales de la Asociación de Industriales Argentinos. Arrastrados a los pies de Milley. Cuando todos. La industria argentina. Se está yendo al carajo. Él dice que el carajo. Dice él. Es Milley que está mandando. La independencia. Y el derecho al futuro de Argentina. Al carajo. Y Milley. Precisamente Juan Carlos. Es un constructo. Carlos un invento. Es un constructo. Pero. Así como te digo esto. Te digo. Hablando como. El libro que me acabas de decir. Vendrán un tiempo de despertar. Del pueblo argentino. De Sudamérica. Y los Milley. Quedarán a la historia. En el basural de la historia. Quedada. Como dijo. Milley que es un accidente. Lamentable. En la historia argentina. Un daño. Presidente. Vamos a tener que terminar. Me cuentan. Y quiero. Señalar dos cosas. Una. La máxima representante. En España. De Milley. Es Isabel Díaz Ayuso. Que es la presidenta. De la comunidad de Madrid. Que ayer. Quiso insultar. Al presidente Sánchez. Diciéndole. Vas a convertir España. En la Venezuela. De Maduro. ¿No? Esta señora. Que se permite. Ese tipo de comentarios. Dejó morir. En las residencias. Durante la pandemia. A 7.291. Son ancianos. Y dio la orden. Para que veamos. La crueldad de esta gente. Dio la orden. De que no se les llevara. A los hospitales. A los que tenían seguro privado. Sí. Y a los que no tenían seguro privado. Dejó que se murieran. Solos. Abandonados. Asfixiándose. En la residencia. 7.291. Pero no solamente eso. Sino que hace unos meses. Se la ha preguntado. Porque las familias. Están diciéndoles. Qué cruel eres. Y contestó. Si van a morir igual. Esta señora. Tan llena de crueldad. Que acaba. Su pareja. Declararse culpable. Porque durante la pandemia. Se enriqueció. Vendiendo mascarillas. Carísimas. Y encima no pagó Hacienda. Son una vergüenza. Esa es la pareja de ese señor. Que se pretende el lujo. De decir que Venezuela no funciona. Esta es la señora Díaz Ayuso. Que es la que ayer. En la presentación de un acto. Dijo. Viva la libertad carajo. Como acción de Lunguinho. A mi ley. Presidente. Ellos son los representantes de la muerte. El desprecio a los derechos de la gente. Son el nuevo fascismo. Que tratan de posicionar ahora. Otra vez. 100 años después. Desde Europa. Hace 100 años. En Europa. Surgió el nazismo. El fascismo. Y el franquismo. Casi en la misma época histórica. De hecho a Franco lo imponen. Los ejércitos. Los aviones y las bombas. De Mussolini. Y de Hitler. Con el apoyo de gente como esta. Esta es la heredera. De los que llamaron. A Mussolini y a Hitler. En su época. Y tratan entonces de construir. Un discurso lleno de desprecio. A la vida de la gente. A los derechos de la gente. Y tratan de construir un relato. Basado en el odio. En la venganza. Le corresponde al pueblo de Madrid. Y al pueblo de España. Y al pueblo de Europa. Levantar otra vez la bandera. No pasarán. No pasarán. No pasarán. Le corresponde una tarea tremenda a Europa. De derrotar a la extrema derecha del fascismo. Que está surgiendo. De manera muy peligrosa. Y que amenaza a la sociedad europea. Porque nosotros aquí. Estamos curados de espanto. Venezuela está curada de espanto. De franquismo. De fascismo. De nazismo. Y tú lo vas a ver en los próximos meses. La amiga de Díaz Ayuso. Cayetana. Álvarez de Toledo. Que era diputada del Partido Popular. Fue la que celebró un tweet en Madrid. Diciendo. Que belleza. Cuando le tiraron un cóctel molotov a un policía. Aquí durante las guayas. Bueno. Eso es la gente que llamaba a Juan Guaidó presidente. Al ladrón de cuatro suelas de Guaidó. Y recibieron a Guaidó allá. Como presidente. ¿Dónde está tu presidente Díaz Ayuso? ¿Ah? Hicieron el papel de imbéciles ustedes. Por fascista. Por franquista. Y prepárense que les vamos a dar otra derrota el 28 de julio en Venezuela. A los fascistas. Y a toda esa cantidad de peluconas y pelucones. Juan Carlos. ¿Me da tiempo a una pregunta? ¿Te da tiempo para una y más? Quiero hacer una pregunta. En España tuvimos que inventarnos una nueva figura que era la de la pobreza energética. Porque se enriquecen las grandes empresas. Pero bueno. Entonces allí había un dicho que decía que cuando Dios creó la luz yo ya debía tres recibos. ¿No? Pero bueno. Pero no quiero hablar de eso. Quería hacer una pregunta. Presidente. Me he leído el libro que me regaló. Está leyendo. Toda la noche. Las 7T. Las 7. Punto Nets. Y ahí aparece una cosa. Las 7 transformaciones que Venezuela necesita rumbo a una nueva época de transición al socialismo. Y ahí hay una cosa que quiero preguntarle. Habla usted de los 5 consensos. Los 5 consensos que son muy de sentido común. Es decir, si alguien quiere a su pueblo, pues quiere recuperar su territorio. Quiere que no haya paz. Quiere que haya igualdad. Quiere que haya un desarrollo social. Pero la pregunta concreta es. Usted ha dicho que después del 28 de junio. De julio. De julio, perdón. Si gana, va a tender la mano a toda esa gente que está planteando que si ellos ganan van a prenderle fuego al país. Usted plantea y me ha acordado cuando regresó el presidente Chávez después del intento de golpe de Estado. Que le extendió la mano. Y se la mordieron. Yo quiero preguntarle, presidente. Cuando usted plantea a esa oposición que está llamando a los Estados Unidos para que vengan a invadir este país. Y sin embargo, usted está planteando, después del 28 de julio, les volvemos a tender la mano para construir sobre la base de los consensos una nueva Venezuela. Yo le tiendo la mano al país entero. Venezuela es mucho más grande que esa derecha recalcitrante extremista. Venezuela tiene sectores maravillosos que han surgido al calor de estos años de lucha. Hay una nueva Venezuela con una nueva identidad. Ha surgido una Venezuela más propositiva, perseverante, constructiva, creativa, innovadora. Y yo le he tendido la mano y los voy a convocar al más grande diálogo que jamás se haya hecho por la paz, por la estabilidad, por el crecimiento económico, por un nuevo modelo de sociedad. ¿A quién voy a convocar? A los trabajadores, a las trabajadoras, a los empresarios, a todos los empresarios, a los emprendedores, a los cultores, a todas las fuerzas políticas democráticas. Verdaderamente con vocación de hacer democracia, de respetar la constitución. Voy a convocar a un país que es mucho más grande que esa diminuta grupo de gente que solo odia. Mucho más grande que ellos. Y ellos tendrán que someterse a los dictámenes de la constitución, a la decisión que el pueblo va a tomar el 28 de julio y respetarla. Y estoy seguro que los sentaremos y los obligaremos a trabajar por la paz del país. Estoy seguro. Voy a convocar a lo que podría ser, Juan Carlos, lo puedo llamar desde ya, voy a convocar a la mamá de los diálogos. Porque va a ser con el hombre y la mujer de a pie, con la gente de verdad, con la gente que quiere este país y que amerita tener un presidente que le garantice la paz. Porque aquí el único que garantiza la paz en este país se llama Nicolás Maduro Moro. Paz con estabilidad. Bueno, Juan Carlos. Me he quedado mil cosas, ¿eh? Bueno, antes que te vayas vamos a grabar un post-cap, entonces. Y te vienes con todo, ¿verdad? Bueno, dale saludos a la cantidad de gente que nos quiere allá en Madrid y en España. Pronto voy a Madrid. Que es mucha. Bueno, gracias. Gracias. Que Dios te bendiga, buen samaritano. Y ahora nos vamos con Maduro, más educación. Adelante.